Palabra de Vida De la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia, como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que el alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 51 Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en una imagen sencillamente monumental, más allá de la historia de un fariseo y un publicano, está la gran parábola de dos miradas humanas, de dos actitudes existenciales ante Dios y ante los hombres. La primera actitud, la del fariseo, muy dada a juzgar a los demás, a mirar a los otros hombres, como en efecto en el Evangelio de hoy se nos presenta. Le dice a Dios el fariseo, no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y por eso te doy gracias. Pero en segundo lugar, el fariseo habla con soberbia. Se ha ubicado en la primera fila del templo. De alguna manera, se siente con más mérito frente a los demás, se siente mucho más importante. Pero quizás, lo que hace más ciego al fariseo, y es una tercera actitud existencial, más allá de juzgar a otros y de su orgullo o soberbia personal, es que quiere justificarse, quiere presentarse ante Dios, apoyado en los méritos de sus obras. Efectivamente, enuncia las actitudes o los comportamientos de un judío piadoso, cuando afirma, ayuno dos veces por semana, según lo que se mandaba por la piedad judía, y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es una actitud, es una mirada existencial de muchos hombres frente a Dios o frente a los otros hombres. Estos tres elementos, uno, juzgar a los demás, dos, sentirnos mejores ocupando primeros puestos, llenos de amor propio o de orgullo, y tres, justificarnos apoyados en los méritos de nuestras buenas obras, el ayuno y el diezmo. Por el contrario, encontramos una segunda mirada existencial, que de alguna manera refleja como una parábola de la condición humana, y nos muestra la actitud del publicano. Claramente, no se hace adelante del templo, sino que se queda atrás. Ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo, según nos dice el evangelista Lucas, en una actitud claramente de humildad de corazón frente a la soberbia del fariseo. Pero hay una segunda actitud, el publicano no se da la tarea de juzgar a los demás, él se juzga tan solamente a sí mismo y dice golpeándose el pecho, oh Dios, ten compasión de este pecador. Se sabe pecador, se sabe un hombre frágil, se sabe un hombre débil, se sabe un hombre limitado. Es la profunda actitud existencial de un ser humano, que antes que levantar la mirada para juzgar a otros, interioriza su propia vida y se juzga, se mira a sí mismo. Pero quizás en una tercera actitud, completamente opuesta o antónima a la del fariseo, descubrimos que más que confiarse en los méritos de sus buenas obras, se confía solamente en la misericordia de Dios, cuando dice, oh Dios, ten compasión de mí, ten compasión de este pecador. Sabe que el amor de Dios, que la gracia de Dios, que el don de Dios, es lo único que lo puede hacer digno y justo ante la mirada del Señor. Sabe que no son sus méritos, sino simplemente la confianza en aquel que lo puede todo. Al final Jesús preguntará, ¿cuál de los dos sale justificado ante Dios? Y sin dar la respuesta, sabemos nosotros claramente que es el publicano, el pecador y no el fariseo, quien sale justificado. Y concluirá Jesús diciendo, todo aquel que se ensalza a sí mismo, será humillado por la vida y aún por el destino. Por el contrario, todo el que es humilde de corazón, será enaltecido por la vida y por el mismo Dios. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.